Hey que tal, aquí de regreso Hey que tal, ya es otro día y ahorita voy a enseñar lo que voy a hacer hoy En la casa estamos esperando el electricista que venga a trabajar en eso Tengo un regadero aquí, pero vamos a lavar la ropa blanca porque se llena mucho de polvo Y los pantalones también Ah, no estoy haciendo los videos de YouTube Para subir a YouTube y estoy revisando mi tienda en línea que mucha gente me pregunta de que trabajo Y ahí pueden ver los productos que vendo en Estados Unidos Salsas, pasta dentales, libros, ganchitos Takis, pingüinos, muchas diferentes cosas Hay mucha gente ignorante que no sabe nada de eso Y dicen unas cosas, unas tonterías, pero que más le puede hacer uno Aquí estoy haciendo los videos para subir a YouTube de la ingeniera porque me estaba fallando la cámara Entonces lo estoy haciendo ahí Aquí tenemos ya el ventilador que va y el extractor que va a ir en el baño Y ahorita les voy a mostrar eso Entonces, ahí tengo las tortillas que hice a mano Pero están como piecitos Pero últimamente he estado enfocándome en arreglar el cuarto este Y creo que vamos a tener que comprarle una ventana porque esta ya está muy vieja O sea, bueno pues toda la casa está vieja, ¿no? Pero ya más o menos arreglé las herramientas ahí El compresor La canasta Ahí está la campana nueva que va a ir en la nueva casa Aquí tengo más o menos arreglado Pero me gusta arreglarlo mejor que eso Las cajas, es una colección de zapatos No se las he enseñado Pero son como 13 pares Me robaron 12 cuando me mudé aquí de Cancún Las máquinas para cortar pelo Una de estas, una parrilla Como cajete La pequeadora Este Unas extra A planchar una plancha En el de este de YouTube Para hacer los videos de YouTube Estos calcetines Querían, alguien quería verlos Porque les gustaron Están bonitos pero ni los he usado Es un de Reebok Oh no, Ederbeck X Ah, la cámara El proyector Que me gusta mucho ver las películas en el proyector Ah, las camisas de vestir De este de traje también Para una boda o lo que sea Toallas, extra de toallas Eso nunca me lo voy a acabar Ahí tengo unas cosas ahí El Benito Aquí tengo que arreglar esto De la topladora No, ventilador de Tyson Lo que estoy arreglando Todas estas cosas Esto es lo recuerdo A la quinceañera de Antonio Creo que se acuerda de eso Ahí está el internet Ah, el drone Ahí está El drone Y voy a arreglar esto Para que se alegre bien Las camisas de vestir Que están ahí Para que no se llenen de polvo Los pantalones de vestir Camisas de vestir También Está bien cargado Este El ropero está bonito Está grandísimo Ya se va a ir a la nueva casa Y vamos acá Vamos a comernos un coco Porque abundan los cocos aquí Pero primero vamos a Vamos a A encender la lavadora de Samsung Que me ha funcionado muy bien Y aquí hicimos unos frijoles fritos Creo que hay una Hay carne linda El refrigerador de carne molida Vamos a echarle la Detergente a A la lavadora Para que la de bien Esa es pura ropa blanca Porque Se llena de polvo Y le tengo que Lavar En vez en cuando Vamos a ver Cuanto cuesta Una Ventana Un marco de ventana Para que quedemos con eso Vamos a ponerla en Vamos a poner un lavador profundo Nivel de agua Bajo O medio mejor Ok Vamos a empezar a lavar Vamos a ir A tomarnos un coco Y más al ratito Vamos a ir A comprar Dos sacos de cemento Para nuestras escaleras Para tener eso listo Voy a soplar las hojas También Aquí creo que ya han visto El pobón Aquí estamos plantando Bueno ya plantamos Silantra Vamos a ver como Están Están Frotando Este árbol no me gusta a mi Pero Ni modo Es de una planta Eso me olvidó Como se llama la planta Aquí tenemos Esta propiedad Está grande Buen tamaño La propiedad Me gustaría comprar Ese terreno Está al lado de nosotros Pero no lo venden Estos plátanos Ya se los he enseñado Ahí está uno Ahí está otro Otra No sé como se llaman Tococitos en español Las batas de coco Ya las han visto Este Aquí está una Vamos a ir a ver Las nuevas batatas No Déjenme enseñarle una vez A lo que hicimos El otro día Hicimos el escape De la Pero primero Vamos a subir Este video A A YouTube De la quinceañera De De esta Antonia Y ya lo tengo Vamos a ir a YouTube Studio Esta es la parte Nueva De las De las Ocurrencias Vamos a ir acá Vamos a hacer Un nuevo video Ya lo estoy subiendo El video A YouTube Se me olvidó Mis gafas Para el sol Y me voy a poner Mi Paño Y una vez Vamos a poner La cachucha Ok Ya me puse Las gafas El paño Para el sudor Y la cachucha Vamos a ver Vamos a ir a ver Allá En la casa El escape Que hicimos Para que vean Como está quedando En la casa Y ese es el escape Que hicimos Para Para la campana De la De la estufa Y creo que lo vamos a decorar El cemento Va a llegar Como a este nivel Más o menos Que es para que no le entre agua Ahí Quedo muy bien Vamos a Vamos a decorarlo Creo que lo vamos a poner Porcelanato También Lo vamos a cubrir Recubrir Para que no se vea así El tubo Vamos a comernos ese coco Aquí está el coco Vamos a comérmelo Pero vamos Vamos a ver Como están las plantitas Que planté Los arbustos Que crecen Hasta 11 pies De altura Que los Los compré Allá En En línea En Estados Unidos Aquí están Aquí también Sembramos Cilantro Vamos a ver Como Después Como cuáles son Los que Realmente Se ven Porque no se Cuáles son Estos Estos Yo se Que son Cilantro Quizá sea Este Creo Pero vamos a ver Un poquito más Un mes Medio Más A ver Como Cuáles Cuáles son Vamos a cortar Este coco Porque ahorita Tengo que ir A la Perretería A comprar Dos sacos De cemento Para Los escalones Aquí Porque La dificultad Va a venir No hace rato Ojalá Dijo que Va a venir Bueno Eso no salió Como yo planeé Porque estaba Estaba Agrio El agua Del coco Porque lo dejé Allí Lo corté Antier No lo corté Ayer En la noche Y no pensé Que se iba A hacer Tan Echa a perder Tan rápido Entonces voy a Cortar otro Ok Este si salió Bueno Buenísimo Muy bueno Salió Muy bueno Ahí está El hoyo Y voy a comerme La carne Y ahorita voy a enseñar Otras plantas Que tenemos Aquí alrededor De la propiedad Porque Mucha gente Me ha pedido Que quieren ver Las cosas De aquí La vida del pueblo Para mí La verdad A mí no me gusta Pero hay mucha gente Que sí me gusta Bueno Aquí me estoy comiendo La carne De la coco Y está muy buena Ok Aquí está Un Este es un Árbol De Plátano Plátano Es un árbol De Aguacate Creo que Es hasta eso Trabajas Aguacate Este también Es un árbol De aguacate Aguacate regular De esos grandes A mí no me gusta Estas matas De coco De plátano Ya las dieron Esas no sé De qué son La verdad Pero están bonitas Árboles Este es de almendra No me gusta Porque deja mucha hoja Y esta es una De flores Está bien bonito Tiene unas flores Bien bonitas Y vamos para acá Estos son Estos son de De ciruelas Creo Algo así Y este es de De mango Este es de mango Este es de Cocos Creo que me estoy comiendo Dos cocos Cada día Pero aún así Hay muchos Más Ok Este también Es de ciruela Y este también Este es de Tamarindo Otra Otra de coco Una palma de coco Una palma de coco Que ya está echando Los hojitos Chiquititos Esto no sé De qué son Pero esto Lo vamos a tumbar Porque ya estorban Le hecha mucha hoja Aunque esa es la propiedad Que queríamos comprar Pero no la No la venden En el solar Porque no queremos Tener vecinos Ok Este es el De plátano Otro de plátano Aquí hay un topo En la propiedad O quizás varios Sí Pero Miren qué bonito Tira la La tierra El El topo Estas plantitas Estas Matas De plátano Se Se cayeron Pero allí Brotaron más Estas se acaban De caer hoy Qué malo Porque Ahí tenían Plátanos Creo que Vamos a tener Que arreglar Eso Para Ponerlas Para atrás Voy a decirle A mi papá Que me ayude Ok Vamos Para acá Aquí Es donde Empalmamos Las restas Que son Muchas hojas De la propiedad A este Árbol Es de Una fruta Bien Deliciosa Que está Bien Dulce Son Dos Este Y este Que nosotros Vimos aquí En la primaria Creo que ya Lo conocen Y este Es el Que les quería Enseñar Esta es la Propiedad De mi hermano Estos Poquitos Ya están Brotando También Bonitos Y estos Así ya No va a crecer Esta palma Así los va a estar Echando Y aquí Pueden ver Que ya están Más grandes Y yo me he dado Cuenta Hasta ahorita Y acá Está otra También Otra planta De coco Está en La propiedad De mi hermano Vamos Acá Estos son Cedros Chiquitos Acá Está Una planta De coco También Otra De coco Estos son Cedros Muchos Hay muchos Cedros En la propiedad Esta es De chile Pekín O uno Lo conoce Como chile Del monte Esta es De esa planta Que supuestamente Cura las heridas Y toda esa cosa No sé Como se llama Pero tiene Esta Esta fruta Tenemos Un arbolito De limón Otro La otra planta De chile Pekín Ahí está Plantas De sábila Y esta es De naranja Agria Si no me equivoco Otra planta De coco Y eso Es todo Ahorita Estas cosas Las puse A lavar Ahorita Voy a la Ferretería Vamos a la Ferretería A comprar Esos sacos De cemento De una vez Ok Pero primero Vamos a comer Unas tortillas De maseca Ahí le quiero Saludar A mi tío Manuel De Pasadena Dice que no No hice el mole Bien Pero a mi No me gusta El mole Así como agua Aguado A mi me gusta Espeso Y por eso Lo hice así Y no sé Que va a decir De esto Son Fijoles fritos Que hice Y carne molida A la mexicana Vamos a ver Como quedo La ropa Bueno Quedo muy bien Es ropa blanca De vestir Voy a ir a colgar Pero primero Pero primero Voy a comer Y hoy Aquí en la ferretería Del pueblo Vamos a ir a grabar Dos sacos de cemento Aquí estamos en la ferretería El niño no quiere aparecer En el video Porque le da mucha pena Pero vamos a comprar Unos sacos de cemento Aunque ya tengo Los dos sacos de cemento Vamos a ir a visitar Acá Ahí está Mi tío Toño Vas a estar ahí Ahí están los sacos de cemento Ahí está La casa de mi tía Estela La casa de mi tía Ya se me olvidó Flora Ahí está Ahí está En la casa Escondida De mi tío Toño ¿Cuál es? Ah sí Está bonito ¿Eso cómo se llama? ¿En cuánto andan? 50 ¿En cuánto? ¿De cómo de grandes? Ah ¿Cómo es la que compré? Esa la compré Esa blanca Sí ¿Casi de 100? 5 dólares Es bonita ¿Pero hay que quince No existe con el barrio? Sí ¿Cómo es la que compré? Sí Bueno Casi se llegan A las 5 de la tarde Ya puse la arena Ya estamos listos Para trabajar Mañana Pero Vamos a necesitar agua Entonces vamos a Vamos a hacer eso ahorita Porque necesitamos Tener suficiente agua Para hacer los dos bultos de cemento Y aquí pusimos los plátanos Y aquí pusimos los plátanos Las plantas de plátanos que vieron ese ratito Creo que estas se alcanzan como Como a 10 pies de altura Ahí tienen los plátanos que tienen los plátanos que se las pusimos para atrás Y están creciendo más plátanos en el fin Estos ya no los vamos a comer Están a perder ¿Qué pasó? Vamos a ponerle otro palo Ahí está Sí Pero ¿Cuál palo? Se va a caer Tienen que hacer Tienen que hacer ¿No? Allá hay ¿No? Sí Aquí estamos tratando de salvar a esta Le agarro para que la pongo más para allá Va a dar mucho tamarindo Está bonito A eso sí Pues le echaron de resina ¿Quién sabe si van a quemar? Cuando se puede quemar en mi casa Ah, ok Vamos a quemar Ya vamos a quitar más de aquí Ok, ya tenemos el bulto de cemento listo para mañana Bueno Creo que vamos a hacer unos 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 lista. Vamos a poner a hervir las papas. Ok, ya se llegó la noche. Está oscuro afuera. Ya voy a hacer los tacos. Esto ya está listo. Quiero que las papas ya están. Faltan unos minutos. Y creo que aquí los voy a despedir de ustedes. A ver, vamos otro día. Mañana vamos a regresar a trabajar en la casa. Espero que hayan disfrutado del video. Dejen un like si les gustó el video y suscríbanse al canal. Tenen pendiente. Va a haber una boda de plata de mi prima Loena. Creo que ustedes se acuerdan de ella. El día de los Almanos, el 14 de febrero y voy a ir para allá para que me acompañen ahí para que vean a mucha gente del pueblo que va a ir con más de 100 invitados.